Soy alguien que también está hoy con esta onda retro, me quedo acá, no me acerco más porque no está permitido, pero es Diego. ¿Cómo estás Diego? Todo bien, todo bien, acá andamos remunerando los tócteles retro de los antiguos. Esta onda retro tiene mucho que ver con... Hablando de recordar, yo me acuerdo del cine Jardín, bueno ustedes son más chicos que yo, el cine Jardín estaba por Ignacio La Rosa ante Urquiza, es un cine al aire libre, estaría bueno que vuelva a ese cine. Que hoy hay una casa como de repuesto. De repuesto, sí, ahí se ve en el fondo la pantalla y era que estaban todos los sillas y las sillas y eran metálicas y la gente se llevaba el almohadón, le daban el almohadón y iba con el almohadón, lo ponía y se sentaba a ver la película. Con mis primos yo me acuerdo que íbamos y le decíamos a la chica de la boletería que nos dejara entrar gratis y que nosotros después le íbamos a recoger los almohadones. Ajá, bien. Le dejamos los almohadones y entrábamos a ver la película gratis. Cuando se terminaba la película nos metíamos dentro de la gente y nos escabullíamos. Y no lo hacíamos. Y no lo hacíamos. ¿Y cuándo terminó todo eso? Hace mucho. Y eso te hace mucho, yo era chiquito, tenía 8, 9 años. Pero siempre te quedó ese recuerdo. Siempre me quedó ese recuerdo del cine al aire libre. Bueno, esa historia a mí también, no la de recoger los almohadones, ¿no? Pero eso mismo me lo han contado mi mamá, mi papá de ese cine que les produce mucha nostalgia. Y me decían que había, no sé si qué, una planta que la regaban y largaba un perfume, algo así de ese lugar. Toda la pantalla estaba recobierta por una enredadera. Eso debe ser. Una enredadera que era muy aromática la planta. ¿Viste? No se recuerdo. ¿Cómo se ha quedado en el recuerdo de la gente? Ese era en? Cine Jardín se llamaba. ¿A dónde estaba? Ignacio La Rosa antes de Urquiza. Ah, antes de Urquiza. Porque seguramente vos tenés más datos, Ana, por Santa Lucía. ¿Para por qué? Mi mamá no, mi mamá vivía, vivió siempre. ¿Pero qué le pasa? Esperá, porque sos ex reina de Santa Lucía. Ah, no es por nada. No es por nada autorizada en esto. Ah, bueno. Mi mamá vivió siempre en la esquina del Souser. Sí. De joven y decía que había un cine por ahí cerca, en esas inmediaciones. Ah, no sé. No sé, no sé. No sé qué tipo de cine habrá ahí recontado tu madre. No sé, es lo que me contaba, pero iba con sus primas y todo lo demás. Mira, no, no, no. Obviamente cuando era muy chiquita, mi mamá estamos hablando de algo histórico. Ya voy a averiguar. Es casi en FMS. Ustedes, si tienen el dato, nos lo envían. Sigamos rememorando. Sí, muy bien. Qué lindo que es acordarse de esas cosas de antes, de la infancia, cuando uno era más feliz. Dice que siempre me parece que el tiempo pasado era más feliz, no sé por qué. Bueno, cócteles retros. Sí, ¿cuáles son? Los característicos, el kriptonita, pantera rosa, esperma de pitufo o cielito lindo. Tiene dos nombres. Cielito lindo. Cielito lindo. Más romántico. Vamos a hacer esos tres cócteles y vamos a hacer un cóctel sin alcohol clásico, 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 que es el primavera sin alcohol, que se pedía mucho en las barras. Para el 21 de septiembre. Para el 21 de septiembre, el primavera sin alcohol. Bueno, vamos a comenzar. Cuando uno hacía un, no era atraco, ¿cómo decían? Epa. No, un atraco, un robo. Asalto. Es que me comí el 21 de septiembre con atraco. No. Se me fue ahí como algo concurso. Un asalto, un asalto. Viste que iban a la casa de otro y llevaban tipo como a la canasta una fiesta. Asalto se llamaba. Asalto, y atraco es un robo. Sí, es un robo, es un robo, pero se me convenió otras cosas, perdón. Bien, vamos a comenzar con el primero que vamos a hacer, el Pantera Rosa. Bien. Bien. Tiene vodka, tiene piña colada y tiene granadina. Son cócteles simples. Bueno, ya tengo hielo acá. Eso lo reservo para mí. Claro, ¿por qué ese nombre? Por el color. Ya lo vamos a ver. Ah, por el color, claro. Por eso te estaba preguntando, después estaba yendo. Vamos a agregar vodka. Digo, ¿se siguen pidiendo estos tragos? Sabés que yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar en un bar que era de recuerdos. Y yo había hecho una carta especial con todos esos cócteles típicos de la época de los 80, de los 90. Estos cócteles muy ricos. No sé si seguirán pidiendo, no creo. Ya creo que son cócteles que pasaron de moda. Te pregunto porque mi hermano fue, digamos, chiste de mis primos durante un tiempo porque pidió, creo que fue un Pantera Rosa en un bar. Me parece que fue ese y todos se les reían como, bueno. Bueno, por el color de la pregunta que, o sea, o que sacaste a la luz este tema. ¿Cuándo un trago pasa de moda? Más allá que vayan cambiando las generaciones, los años. Por ejemplo, el Martini es antiguo. El Martini es un cóctel clásico, que nunca va a pasar de moda. Claro. Pasa de moda cuando se deja de, digamos, obviamente se deja de tomar, pero es cuando ya el bar ya no lo vende. O ya lo veis innecesario vender un cóctel o gastar dinero en unas bebidas que no se consumen. Bien, bien, bien. Por eso la idea es volver a estos cócteles clásicos. Bueno, agregué los ingredientes en la coctelera. Vamos a batir. Muy bien. Vamos a colocar hielo al vaso. Además era tan linda, no digo que la música de ahora no sea linda, pero la música de antes estaba más... Sí, nos podíamos mover más. Sí, ¿viste? Así de ese estilo, mirá. ¿Así te movías vos, Diego? ¿Sí? Bueno. ¿Es mucho? A Hugo sí lo veo así. Sí, a Hugo sí. Porque acá con la K detrás de acá. Olvídate. Ahí está. Muy alto los pantalones eran. Una cosa... Tiro alto los pantalones. Tiro alto. Y Oxford. Y eran Oxford, pata de elefante. Y vos, pero vos no llegaste a esos pantalones. No, no, yo lo viví. Yo era chiquito cuando... Claro. Cuando veía a John Travolta en sábado. Bien, vamos a agregarle un poquito. Volvemos a los sorbetes. Ya no. Claro. Y acá tenemos el Pantera Rosa. Qué bueno. Mirá qué lindo color. Ahí quedó el color. Vamos a probarlo. Bien. Entonces, repetí, ¿qué usaste, Diego? Vodka, piña colada y granadina. Bien. Hielo, lo batimos. Ajá. Pero ahora vamos a hacer... Te voy a dar a elegir entre uno de los dos. Impresionante. No voy a hacer los dos. Puedo decir los ingredientes, pero elegimos. Entre el Kriptonita o el... Cielito lindo. No, no, es el que el otro. El Cielito, no. Cielito, porque yo rosado. Bueno, bien, vamos a hacer entonces. Me dio cosita el otro, el esperma de Pituso. Pituso, no. De Pituso. De Pituso. Pituso son los que se ponían en los pantalones. Ya me confundieron. Mirá, no, no, hoy vengo mal. Hoy vengo con el otro. Vamos a utilizar el famoso frasquito, como no tenemos coctelera, para la señora que lo pueda hacer en la casa. Vamos a agregarle hielo. Perfecto. Muy bien. Diego, hay cierto, por ejemplo, dos me decís, el trago pasó de moda. Ya no lo piden por eso. Sí. Pero hay ciertos tragos que da, por ejemplo, recién Facundo. Me encanta quizás ese trago, pero no quiero quedar mal, mejor me pido un whisky, que es como más de machote. ¿Hay algo así como de pedir tal trago para quedar bien antes de lo demás? A ver, está totalmente cambiado los gustos de los cócteles. Me acuerdo de trabajar en un bar y que una chica venga y me pide un Negroni. Un Negroni es bien, un cóctel bien fuerte. Bien fuerte. Y que venga un chico y me diga, ¿me das un daiquiri de frutilla? Sí, no hay problema. Pero aguante lo que pedimos, daiquiri de frutilla. Bien, pero por eso, pero no hay, yo creo que ya no hay un cóctel. ¿Onda de pedirlo para impresionar? Eso sí. Claro, ¿viste? La típica copa de Martini, pasearte por el lugar con la copa de Martini. Para hacerse el canchero. Eso es. Douglas, ¿qué trago pedís para impresionar? Un Bloody Mary. ¿Por acá? A Hugo no lo veo así, a Hugo lo veo como auténtico. No, yo creo que es un... No, Hugo, no te veo que no tomas alcohol. Pero a Hugo yo lo veo con el vaso de cerveza, con... ¿O el pernet? Sí. Pernet con Coke en chipote. O sea, botella cortada. O finoli. Bueno, ¿qué pusimos acá? ¿Qué pusimos? Vodka, piña colada y Blue Curacao. Que Blue Curacao es un licor de cascada de naranja. Que tiene pitofitos dentro. No, está coloreado con azul. Perfecto. Eso en un armario de mi casa lo habré visto toda mi infancia. Capaz que está todavía, si voy. Hugo así, igual. ¿Y por acá? Sí. Está muy bueno. Ahora ya sabemos qué hacer con el... Bueno, ya no se debe... Si queremos hacer el criptonita, vamos a los mismos ingredientes. Sí. Vodka, piña colada y menta. Ese sería el criptonita. A diferencia. Vamos a colocar el anelito. O sea, que hoy todo colorido nos trastiza. Sí, bien colorido, bien. ¿Qué será más alegre? Para hacer un poco este ánimo, este viernes. Era también diferente la manera de conquistar al otro en esa época. ¿A la cerveza? A la cerveza le ponían menta, sí. ¿A la cerveza? A la nadina. Mirá. Creo que no es tener cultura alcohólica nosotros, madre. Estamos tan alejados de todo esto. Pero contigo estamos aprendiendo. Hola, Tony Manchel. Qué bueno que está. Tiene esto de lindo, esperma de pitufo para... Muchas gracias. A ver, Facundo, danos el veredicto de tu trago. Pero mirá qué bien que te queda Celestito. ¿Vos Celestito? Sí. Por favor. Se los dejo a su criterio. Un primer plano, por favor, a Facundo. Mirá. Probando. No, pero la verdad que está muy bueno. En esta cámara voy. Está muy bueno. Se los dejo a su criterio. Muy bien. No puedo decir más nada. Bueno, vamos para terminar. Bien. El sin alcohol, el mocktail, primavera sin alcohol. Perfecto. ¿Qué contiene el primavera? Todos los juguetes que podamos llegar a encontrar o que podamos tener de frutas de estación, del momento. Bien. En este caso tengo durazno, naranja, manzana. Como una ensalada de frutas licuada. Sí, pero durazno, naranja, manzana, melón, la pulpa de melón y le vamos a decorar con un chorrito de granadina. Qué bueno que debe ser esa pulpa de melón. Vamos a agregar un poquito de manzana. La pulpa de melón nada, le hiciste casera, no es que la venden. La venden. La venden. En esta época es difícil conseguir melón. Entonces ahí pusimos manzana, naranja, durazno. Vamos a agregarlo un poquito. Si este lo queremos transformar en alcohólico, ¿qué le ponemos? Le agregamos botón. Pero no viene en esa petaquita, digamos. No, 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 viene en una lata. Bien. En una lata, yo le voy a trasvasar a esa petaquita. Perfecto. ¿Sabés qué? Vamos a agregarle granadina. Mirá qué lindo, porque al ser más espeso no se mezcla tanto y queda como todo el color. Y acá tenemos nuestro primavera sin alcohol. Qué bueno que está. Mirá qué bueno. Mirá qué lindo color. Se lo dejaría a Paula, que no le gusta el alcohol, pero bueno, lo tengo que probar yo, así que. Bien. Lo que sí te recomiendo es que lo mezcles para que no te tomes la granadina solamente. Focamos esto por acá. A ver. A ver. Está bien fresco, sentís todas las frutas. Y se siente un montón el jugo de melón. Sí, en cuenta. Como que lo invade, digamos. Sí. Está muy bueno. Pero es rico por ahí el melón combinado con la manzana. Está buenísimo. Muy, pero muy bueno, Diego. Muy bien. Espectacular. Yo sigo tomando. Y seguía tomando. Nunca hablaba. ¿Tenemos noticias después? Sí, por eso yo seguí con esto. Vos dirás cualquier cosa, pero yo no. Yo voy a estar a punto. Diego, te luciste como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Qué es eso que extrañas, Diego? De antaño. Además del cine. Además del cine. Qué extraño. Los boliches. Los boliches de esa época. De antes. Garden, Gizé, Punta Cana. Todos esos boliches que eran muy buenos. Yo por ahí, yo iba a esos boliches y era como que... Demetrio puede ser que... Demetrio, Kailasa. Kailasa. Kailasa sigue funcionando, pero... Pero es otra versión. Otra versión. No es lo mismo. Kailasa, Punta Cana me acuerdo muchísimo porque mi hermano trabajaba ahí. Yo entraba gratis y tomaba gratis. Los paradores del disco, del dique, por ejemplo, Punta Tabasco. Los paradores del disco. Ay, chicos, qué grandes que son. Pero yo no los escuchaba. Yo tampoco soy de esa época. Howard Johnson. Mirá qué lindo. Las piletas del Pinar. Las piletas de las brisas del Plata. Sí, está en Santa Lucía. Que es muy lindo ese lugar también. Eso por ahí es extraño. Habían visto muchas cosas. Sí, sí, sí. Deja donde está. Mi papá hacía la conducción, ¿sabes qué? Del Madre Selva. Era un boliche. Sí. Él sí, va, porque tengo joven, ¿no? Si no lo conocí. Iba en la bicicletita. ¿De ahí vienen tus dotes de periodistas? No, mi papá le hacía más al lado de la locución. Le hace más al lado de la locución. Y sí, siempre nos cuenta el Madre Selva, hijo, cuando tuve que presentar a Tormenta, ¿viste a la cantante? No. Sí, bueno. No sé. Él nos cuenta esas anécdotas. Para él le gustaría que vuelva eso, por ejemplo. Otro boliche muy conocido, el Principito, que vos entrabas y era la forma de un castillo, y entrabas y era un boliche que también se estaba... Y eso ni la estructura quedó. No, no era esta Tormenta, era otra. O sea, muy pobre, se presentaba nada cuando llovía en San Juan. No, 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 era la otra. Diego, ¿dónde te pueden encontrar? Me siguen por las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Diego Mingorance, me encuentran ahí. Ya muy pronto vuelven los cursos, vamos a alargar los cursos de hostelería, el que me quiera contratar para algún evento, siempre respetando todo el tema del protocolo, o si no, para el año que viene, ya cuando se le haré en todos los eventos, bueno, me pueden contratar. Gracias.